qué tal mi gente cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es john y el día de hoy les voy a mostrar cómo tener instalados dos whatsapp en el mismo dispositivo aparte de esto les voy a mostrar cómo podemos ocultar uno de los dos para que puedas tener mensajes privados y no interfieran con tu otro whatsapp si quieres ver todo esto quédate aquí con nosotros que ya nos vemos bueno mi gente aquí estamos de nuevo y el primer paso que vamos a hacer es instalar la segunda línea de whatsapp esta es la línea que tengo descargada desde la google store y ahora esta es la segunda que la tengo ya pues instalada es muy sencillo en la descripción del vídeo les voy a estar dejando el enlace para que descarguen en esta segunda línea después que la hayan descargado aquí veremos el paquete de instalación esta es la última versión de esa actualización solamente le vamos a clicar e instalar yo no la voy a instalar porque ya la tengo instalada si tienes un inconveniente para instalarla deberás activar en ajustes la opción de instalar aplicaciones de terceros y se va a instalar normalmente si no te permite instalar la aplicación porque tu teléfono no deja instalar dos títulos también te voy a estar dejando aquí debajo en la descripción del vídeo un enlace donde te voy a mostrar cómo hacerlo desde pues utilizando otra aplicación obviamente ya no instalaría la segunda línea sino que utilizarías una aplicación de clonado para duplicar el whatsapp de igual manera vamos a poder ocultar una de estas dos aplicaciones para que tú solamente tengas control de ese whatsapp así como también vamos a desactivar las notificaciones para que no te estén llegando esas notificaciones de ese whatsapp que tienes oculto y solamente puedes recibir mensajes del que pues obviamente el que tú tengas como personal entonces miren para esto vamos a descargar el nova launch que es el proceso con que vamos a ocultar la aplicación antes de esto yo ya lo había utilizado pero vamos a darle de nuevo acá voy a borrar los datos para hacer el paso a paso con ustedes de cómo va a ser la configuración para que no tengan inconveniente con esta aplicación vámonos aquí a memoria le voy a dar a borrar datos para que podamos empezar de cero listo hecho esto abrimos la aplicación y vamos a hacer este paso a paso le vamos a dar a siguiente aquí en claro oscuro de eso es el tema si queremos el modo oscuro modo claro le vamos a dar a siguiente y aquí es donde vamos a cambiar le vamos a dar aquí donde dice iconos del doc le vamos a aplicar y listo de preferencia es necesario que tengamos el nuevo la noche como el lanzador principal o predeterminado como lo vamos a hacer clicamos aquí nuevamente ahí se nos ha cambiado y clicamos aquí en el centro ahora que vamos a hacer vamos a buscar aquí en ajustes del nova y nos va a decir que no está establecido como predeterminado le vamos a aplicar aquí y donde dice el lanzador vamos a escoger el nova la noche le damos a cambiar y ya estará listo así ya podemos escoger nuevamente y buscaremos la aplicación que queremos ocultar les cuento mis amigos que no solamente funciona con whatsapp también lo puedes utilizar para otra aplicación entonces vamos a escoger cualquiera de estos dos cual vamos a ocultar yo voy a ocultar este lo clico aquí y nos vamos aquí donde está el lapicito de editar listo vamos a hacerlo de nuevo vamos a escoger presionamos buscamos donde dice editar o el lapicito y ahí nos va a mostrar el icono y el nombre entonces primero vamos a escoger el icono para ver cual más se adapta a nuestra necesidad le clicamos aquí y nos vamos donde dice incorporado en incorporado vamos a seleccionar el icono con el cual queremos reemplazar whatsapp solamente va a cambiar el icono por igual whatsapp va a seguir en el mismo lugar yo lo podría escoger y voy a colocar este de descarga y le vamos a colocar otro nombre le podemos poner noticias listo casi nadie le gusta la noticia y le damos en hecho listo ahora sí vean que ya no lo encontramos aquí se dan cuenta solamente estamos encontrando un solo whatsapp que tenemos que hacer ahora tenemos que buscar el icono de noticias mírenlo donde está aquí está le clic aquí y me aparece el whatsapp si quiero lo puedo quitar de acá y llevarlo aquí como lo ven el icono de noticias ya no ya no es el bueno el icono de whatsapp ya no es el de whatsapp solamente es noticia así lo hemos ocultado créanme que nadie va a saber que aquí está tu whatsapp si que quieres que no te lleguen las notificaciones pero antes de continuar recuerden mi gente que el adiciente de nosotros es que puedas compartir este vídeo nos puedes regalar un like y si quieres te puedes suscribir aquí debajo y activar la campanita de notificaciones para que youtube te avise cada vez que estamos haciendo un nuevo vídeo entonces para esto nos iremos aquí buscaremos la opción ajustes nos vamos a aplicaciones y escribo whatsapp para los ajustes siempre se va a mostrar la aplicación que hemos ocultado recuerdos eso solamente es para la pantalla de inicio en notificaciones clicamos y desmarcamos la opción de permitir notificaciones solamente o si quieres solamente recibir cierto tipo de notificaciones de la aplicación bueno aquí ya podrás escoger pero no me quiero enrollar más con esto aquí están las las opciones y en notificaciones de grupo notificaciones de mensajes pues no se envió multimedia notificaciones de errores bueno pero yo lo voy a eliminar todo para que solamente yo pueda ver los mensajes cada vez que entre a la aplicación ahí le hemos desmarcado miren ahí está desmarcado y no van a llegar las notificaciones solamente llegarán las notificaciones del whatsapp que dejaste sin ocultar de esta manera tendrás un nuevo launch en tu teléfono con dos whatsapp y uno oculto un whatsapp privado les recuerdo lo puedes hacer con otra aplicación y va a quedar sensacional mi gente espero les haya gustado mucho este vídeo espero que sea de mucha utilidad lo puedan compartir con tus amigos en sus redes sociales si me quieren seguir aquí debajo también están mis redes para que me puedan seguir y también me puedan preguntar todo lo que quieran aquí en mis redes sociales nos vemos en una próxima chao chao